¿Cuántas veces te ha pasado que tienes un plátano o una banana que está un poco madura que ya no sabes cómo comerla? Porque bueno, está claro que se pasa también la fruta y a veces necesitamos entonces reinventar y hacer una receta nueva usando este ingrediente. Bueno, hoy te voy a proponer unos panqueques usando esta fruta pero además, y como siempre en este canal, con leche vegetal. Así que quédate porque son deliciosos. Para esta receta vamos a usar dos plátanos maduros. Recuerden que cuando tenemos a veces la fruta que no la sabemos usar de otra manera puesto que está como pasadita, podemos preparar esta receta en casa súper fácil. Vamos a preparar con estos plátanos un puré. Entonces con un tenedor vamos a hacer presión hasta que obtengamos un puré, hasta que quede bien machacado. A partir de aquí agregaremos otros ingredientes. Por ejemplo, una taza y un cuarto de leche de avena. He usado leche de avena pero podrían usar, por ejemplo, otra leche vegetal. Luego seguimos con azúcar moreno, que en este caso son dos cucharadas. A continuación tenemos aceite de oliva e integrado dos cucharadas. Podría ser también aceite de coco, esto es opcional. Luego, esencia de vainilla, una cucharadita. Muy simple. Y también vamos a empezar ahora mismo a mezclarlos muy bien. Estos son los ingredientes húmedos de nuestra preparación. Vamos a mezclar súper bien para luego proceder ya con el resto de ingredientes. En otro bol agregamos harina de avena. Utilizaremos, por ejemplo, una taza y media de harina de avena. Luego, polvo de hornear, una cucharadita, media cucharadita de bicarbonato de sodio, una pizquita de sal, como siempre, sí. Y canela en polvo, utilizaremos media cucharadita. Estupendo. Vamos a mezclar todo muy bien, sí. Nuestra preparación con ingredientes secos para luego proceder a mezclar esos ingredientes secos con los ingredientes húmedos. Muy bien, ahora vamos a iniciar con esta mezcla. De a poquito vamos a ir mezclándolos. Si la mezcla está muy espesa, podrías, por ejemplo, seguir agregando un poquito más de leche vegetal. Yo estoy acá mezclando con muchísima fuerza. Necesitamos que la mezcla esté líquida en un aspecto, puesto que vamos a preparar panqueques, como les dije. Y va a depender también del grosor del panqueque, el número de panqueques que obtendremos con los ingredientes y proporciones que yo estoy comentando en este caso. Ustedes podrán hacerlo a su manera. Una vez que hemos mezclado súper bien, reservamos y vamos a la cocina, vamos a la sartén. Aquí vamos a agregar un poquito de aceite, sí. Y vamos a, por ejemplo, con una servilletita, esparcir ese aceite en la sartén para tener una capa antiadherente. Así protegemos a este panqueque para que no se nos queme. Y luego con un cucharón agregamos la mezcla por todo el sartén. Lo mismo respecto del tamaño. Podrían optar por un sartén más pequeñito y así también obtener más panqueques, por supuesto. Yo he elegido por un sartén un poquito grande. Vamos a mover tranquilamente el sartén de un lado hacia el otro para que la mezcla se quede bien esparcida y tenga esa forma bien redonda de panqueque. Y así lo vamos a ir cocinando, lo vamos a ir dando vuelta. ¡Voilá! Me soy una experta ahora en girar panqueques. Vamos con otro. Ya preparamos el primero y así sucesivamente vamos a continuar con el resto. Como ven, es una tarea bastante sencilla. Una vez que haces el primer panqueque le vas agarrando la mano para ir haciendo los siguientes. Siempre tener cuidado de que no se nos queme. Con una espátula lo vamos liberando y lo vamos cocinando de cada lado, por supuesto. Siempre te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que puedas estar pendiente de las nuevas noticias, nuevas recetas, tips y demás que vamos compartiendo. Así que haces clic y suscríbete ahora mismo. Genial. Miren qué bonito ese color que tiene el panqueque. A mí me ha encantado. Se nota un poquito ese grumito, ¿verdad? Del plátano y queda delicioso al momento de comer el panqueque. Sí hace que tenga ese plus. Aquí están, miren lo bonitos que son. Los reservamos para rellenarlos ahora. Yo ahora les voy a dar propuestas de relleno. Ustedes podrán usar estas o la que tengan en sus hogares, por supuesto. Primera propuesta entonces de relleno va a ser mermelada. Yo tengo una mermelada de fresa, frutilla. Pueden usar la mermelada que prefieran, ¿sí? Y simplemente con un cuchillito vamos a ir esparciendo esta mermelada por todo el panqueque, ¿sí? También lo he realizado sin agregar tanta cantidad, pero podríamos poner este panqueque a tope de mermelada si ustedes lo prefieran, ¿sí? Esta es una opción. Mermelada, del sabor que tengan, lo que tengan en sus hogares. Queda súper rico con este ingrediente, ¿sí? Con este relleno. Ahora simplemente vamos a enrollar. Como ven, está bastante espeso el panqueque porque a mí me ha gustado prepararlo de esta manera, ¿sí? Y son bastante grandes cuando les digo que luego los prueben van a darse cuenta. Y la otra opción, dulce de leche. Por supuesto, tengo una opción aquí en la cual vamos a rellenar este panqueque. Para mí, panqueque dulce de leche es lo más. Y a partir de ahí también vamos a enrollar. Si tuviesen, por ejemplo, un caso de Nutella, sobre todo la Nutella vegana, podrían también usarlo, ¿sí? E incluir la Nutella como relleno. Es una opción más. Vamos a enrollarlo y ya lo tenemos listo para degustar. Recuerden que estos panqueques son adictivos. Bueno, voy a cortar para probar entonces. Me gusta con dulce de leche. Soy de las mermeladas, pero bueno, saben que a mí el dulce de leche es algo que me puede. Como buena argentina que soy, el dulce de leche es de mi favorito. ¡Wow! ¡Wow! Es una explosión de sabores en mi boca. A mí el panqueque con dulce de leche me fascina. Pero en este caso, el plátano le da ese sabor súper distintivo y con el dulce de leche hace una muy buena mezcla. También podrías agregarle, por ejemplo, Nutella, ¿sí? Podrías decorarlo también con azúcar glasa, azúcar impalpable. Bueno, esto está abierto a que vayas probando con lo que quieras, ¿sí? Yo te digo que esta opción me encantó. Yo los hice un poquito gruesos. Podrías hacerlos incluso más finitos, más delgados. Entonces, en vez de, por ejemplo, yo en este caso obtuve 5 panqueques con la receta que te compartí. Y bueno, si los haces más finitos, podrías obtener muchísimos más. O si no, hacerlos en formato ya de pancake. Me refiero, panqueques que ya son más grositos. Panqueques que ya son un poquito más gruesitos y que incluso los podrías hacer más pequeños, más gruesitos. Hacerlos en plan torre. Y bueno, simplemente colocar sirope de agaf, por ejemplo, por encima y desayunar eso también. O también podrías incorporar frutas, ¿sí? Un plátano cortadito, manzana. Podrías también colocar piña, ananá. Bueno, todas las frutas que se te ocurran. Esto está buenísimo. Muy buena receta. Y sobre todo, que te aseguro que te comes uno de estos y ya está para todo el día. Porque están súper llenadores, te lo aseguro también. Así que bueno, es buenísimo poder crear estos platos, ¿verdad? Con leche vegetal. Y bueno, con aquellos ingredientes que no desperdiciamos. Porque siempre le damos un uso, como en este caso, el plátano maduro o banana madura. Que se nos va a pasar. Y bueno, no sabemos qué hacer con él. Aquí tenés una receta. Finalmente, para terminar de decorar estos panqueques, voy a agregar, en este caso, un topping de chocolate, ¿sí? Pero podrías agregar, como siempre digo, lo que tienes en tu casa. Podrías esparcir un poquito de azúcar glas, azúcar impalpable, ¿sí? Podrías, por ejemplo, incluso decorarlos con frutas también. Yo he optado por este relleno, pero podrías rellenarlo también con otras opciones y decorar con frutas aquí, ¿sí? Bueno, y también, como van a ver, yo he finalizado con un sirope de agave que a mí me encanta. Pero podrían utilizar un topping de chocolate, un sirope de chocolate, ¿verdad? Podrían usar también como topping una crema batida vegana, que también tenemos en este canal. Bueno, las ideas son infinitas y los gustos mucho más. ¡Evoilá! Aquí tenemos los super panqueques de plátano maduro. Son muy, muy deliciosos y, bueno, como te comenté, puedes rellenarlo con lo que se te ocurra, con lo que tengas disponible en tu casa. Esta receta, sí, es muy fácil de preparar. Solamente necesitamos algunos ingredientes y, bueno, espero que te haya gustado. Y también, como estamos en el mundo de lo dulce, yo quisiera invitarte ahora mismo a que vayas a ver otra de nuestras recetas que hemos preparado en este canal y que se hace con una fruta que, sí, ya lo sé, me vas a decir, pero esto es una verdura. Pues no, se trata de la calabaza, es una fruta. Y te dejo aquí mismo el video para que vayas a hacer esta tarta de calabaza especial también para Halloween. ¿Por qué no?